Hola, soy Ana, déjame tu mensaje, chau. Hola Ana, soy Carlos Esteves, ¿cómo va tanto tiempo? Mira, te llamo porque mi hermana hace unos días me está pidiendo ayuda para conseguirle algún laburo a mi sobrina, es un personaje bastante particular, se llama Miranda, le gusta dibujar, es una chica creativa, yo creo que, no sé si será talentosa, pero por lo menos es habilidosa, a mí se me ocurrió que podrían encontrarse, que demuestre sus cosas, por supuesto que sin compromiso y nada, Ana, es simplemente que se conozcan, darle un empujón, si se puede, desde ya muchas gracias, te dejo un beso grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!